para que cuando para que cuando veamos acá, flote. Entonces, cuando yo ubico aquí, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Ahí está, flotando los elementos. Ahí la blanca, ahí está. Entonces, fácilmente puedo utilizar acá, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo por acá. Puedo utilizar, profesor, en los marcos. ¿Qué quiere decir un marco? Un marco quiere decir que yo al utilizarlo, dentro de esto puedo utilizar, puedo colocar cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento. Ahí está. Luego lo elimino y se colocó dentro de este elemento. ¿De acuerdo? Puedo utilizar cualquier tipo de marco. Supongamos que quiero utilizar, acá hay varios marcos, varios tipos de marcos. Supongamos que esté acá. Entonces, pego la imagen, lo disminuyo un poquito y lo ubico acá. Ahí está. y se colocó en este marco. Quiere decir, para eso me sirven los marcos. ¿De acuerdo? Entonces, también me sirven los fondos para ir ubicando acá. Profesor, sigo, seguimos viendo algunos elementos por acá. La, el tema de imágenes. Ahora nos puede explicar un poquito, un poquito más el tema de imágenes que es importante. Vamos a ver el tema de imágenes acá. para poder ya ir optimizando mis recursos. ¿Sí? Este de acá. El tema de fondos, marcos e imágenes son herramientas que generalmente utilizamos en varios temas de áreas curriculares. por ejemplo, en este caso de idiomas. ¿Sí? Imágenes. Por ejemplo, yo puedo utilizar, yo puedo utilizar algún elemento, por ejemplo, de autoformas. Cualquier autoforma. Tenemos acá varios elementos, varios elementos. Por ejemplo, puedo utilizar de repente Instagram. Ahí está. ¿Sí? Puedo utilizar, y puedo cambiarle el color. Ahí está. Y lo tengo para Instagram. Ahí está. Quiere decir, profesor, que todas las imágenes que yo encuentre acá, todas las imágenes que yo encuentre por acá, ¿yo las puedo cambiar en color? Sí. En la parte lateral vamos a ver sus colores. Por ejemplo, este tiene color uno y color dos. Y este tiene color uno y color dos. Dos colores, entonces aparecen dos colores. ¿Sí? Si, por ejemplo, la imagen, la imagen que analizamos ahora fuese de color, supongamos, voy a eliminar acá, voy a eliminar, voy a hacer otra imagen, ¿ya? Supongamos que la imagen tiene un poquito más de colores. Por ejemplo, supongamos este árbol. Este árbol tiene dos colores. Tiene el color marrón y tiene el color verde. Acá tenemos el color verde y el color marrón. Si nosotros hacemos clic en el marrón y luego en relleno acá. En relleno yo puedo color colocado celeste, verde, aranjado, negro, el color que yo quiera. ¿Sí? Y en el verde tienes que hacer el color clic en el color verde. ¿Ah? Y luego seleccionar el color que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar así. Puedo cambiar todos los colores, todos los colores que yo necesite. ¿No? por ejemplo aquí yo puedo colocar ahora voy a hacerle con otros ejemplos. Voy a crear uno nuevo. Esto es muy importante porque les va a ayudar a ustedes a trabajar. Por ejemplo, supongamos que yo voy a utilizar aquí un árbol. Uno, control C, control B para hacer dos, control C, control B. Listo, tres. Entonces yo le digo al estudiante obviamente que luego que yo ya se utilizan los fondos, se utilizan los marcos, etc. No, solamente las imágenes que tenemos en galería. Nosotros ya tenemos, estamos creando una base de datos de muchas, de miles de imágenes, de diez mil imágenes para antes que empiece el año lectivo. Ustedes van a tener una galería de diez mil imágenes, más de diez mil imágenes como un buscador de Google y ustedes la van a poder implementar, cambiar de color. Sí, el error es que están subiendo cambios, justo hoy día han estado subiendo cambios para optimizar y de repente por ahí no se ha cogido en la clase, ¿sí? Así que no se preocupen, lo están solucionando ya. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos este árbol y yo este árbol yo le coloco, doy click aquí, si doy click aquí en el marrón, no, en el verde, yo le digo que este es un árbol celeste. Tengo un árbol verde y tengo un árbol medio marilleno. Ahí está. Por favor, los audios. Gracias. Entonces, es fácil que yo pueda, es muy, es un poco complicado que yo vaya a internet, por ejemplo, para decirles árbol, ¿ya? Digo, quiero hacer un ejercicio con un árbol, pero voy a encontrar un árbol, pero no voy a poder encontrar o diseñar árboles, el mismo árbol de diferentes colores para enseñar los colores al alumno, ¿no? Para enseñarle los colores al alumno. Entonces, acá le pondré qué color es, ¿no? Qué color es el árbol, acá, celeste, o azul, blue, supongan blue. El otro es, otro, el otro color es, green, green, creo que se escribe así, green, ya, supongamos, y el otro color es yellow, supongamos que yellow, yo soy malísimo para el inglés, pero yellow, ya, supongamos, ok, ok, gracias, gracias, yellow, green, ok, no, no estoy tan mal, gracias, entonces, yo puedo utilizar, yo puedo utilizar aquí, fácilmente, ¿no? Aquí, blue, green, yellow, entonces, voy a poder verificar, que está muy bien, lo que, lo que no voy a poder hacer, si descargo, imágenes de internet, ¿cierto o no? Si ustedes, no van a encontrar, el mismo árbol, de diferentes colores, ¿no? No les ayuda, ¿no? Cuando a veces, no sé si lo han intentado a veces, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero el árbol, quiero, de repente, vamos a ver por aquí, un, un arco, tengo varias, ya, una flor, la flor, ya, la flor, red, red, color rojo, control C, control V, ¿puedo cambiarle el color a la flor? Sí, o puedo cambiarle de repente, incluso, al macetero, que es marrón, le puedo cambiar también rojo, ¿no? Y a las hojas, no, hay, el otro, por ejemplo, yo le puedo colocar, la otra flor, yo le puedo colocar, al rojo, le puedo colocar, azulito, por ejemplo, porque ahí, blue, y al macetero, al macetero, también le puedo colocar, el mismo color, es más, utilizo acá el, el gotero, el gotero, ¿lo ven aquí? El gotero, y ya está, ¿ok? Ahí está, entonces, tengo el mismo elemento, otra voy acá, y el otro, de repente, ya yo lo coloco, todo verde, ¿no? Aquí verde, ¿ok? Ahí está verde, y también, a la florcita, le coloco, verde, puedo utilizar aquí, esto acá, o el de acá, que es el gotero, que es el gotero, ahí está, creo que me equivoqué, aquí, ahí está, me puedo utilizar el verde, entonces, yo puedo preguntarle, al estudiante, fácilmente, ¿no? El red, el blue, el verde, y el blue, acá está, ¿ok? ¿sí? Para eso, nosotros tenemos este tipo de imágenes, ¿sí? Que las podemos cambiar, para trabajar los colores, ¿sí? Eliminamos, 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 ahora, incluso, también puedo utilizar, no solamente, elementos, ¿no? Sino también, objetos, ¿sí? Puedo utilizar, algunos objetos, por ejemplo, una, dos, y tres, ¿cuántos objetos hay? Entonces, aquí el alumno colocará, one, two, o, three, como string, escríbenme, por favor, tres, 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 gracias, gracias, muchas gracias, gracias, y el otro, tendría cajas, dos, una, y dos, ¿ok? Dos, entonces, two, ¿no? creo que es así, two, two, ok, two, ok, y en el otro, yo tendría, de repente, one, one, tendría solamente una caja, pero, lo interesante es que, yo puedo tener, tres cajas, puedo aumentarle, algo adicional, para el, para el inglés, o no, ¿qué le podría adicionar? ¿el color? ¿sí? Colores, por ejemplo, podría ser las mismas cajas, ¿no? Las mismas cajas, pero yo acá tendría, cajas rojas, ¿no? Cajas rojas, entonces utilizaría, solamente, ops, ops, cajas rojas, ¿no? Aquí utilizaría, utilizaría, el tema de acá, ¿no? Aquí utilizaría, el rojo, aquí, también utilizaría, el color rojo, entonces, yo tendría, tipos de cajas, ¿no? Claro, o puede ser también, que este tenga, cajas, grandes, ¿no? Cajas grandes, ¿no? Entonces, yo podría, ver, elementos, muy similares, ¿sí? Para eso, yo tengo, para eso, yo puedo eliminar, puedo manipular, perdón, puedo manipular, los objetos, ¿sí? Los objetos. Ahora, yo podría, utilizar, algo más, todavía, con los estudiantes, en el tema de los colores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver aquí, animales, pero todos los animales, todos los animales, que también pueden cambiarse de color, todos los animales, también tienen un GIF, por ejemplo, pongamos este, al darle clic yo, en el burrito, aquí me van a aparecer, más imágenes, ¿sí? Como, voy a encontrar aquí, más imágenes, ajá, ahí está, por ejemplo, voy a encontrar, le doy clic aquí, y cambio, ahí está, puedo colocar, otro, a este burrito, puedo, hacerlo un poquito, más transparente, o puedo colocarlo ahí, ¿no? También, puedo ubicar, otro animal, por ejemplo, una foca, ahí está, una foca, pero todos los animales, tienen por lo menos un GIF, ¿sí? Nosotros, los muchachos, se están trabajando ahorita, para tener, muchos más, una galería, de más o menos, más de diez mil imágenes, estamos trabajando, para que, ustedes, no solamente, lo puedan tener, sino también, lo puedan descargar, y lo puedan utilizar, no solamente en cuadernos, sino también, en sus diapositivas, ¿eh? Ok, y puedo utilizar, otra imagen por acá, o por ejemplo, este, un bófalo, ahí está, este bófalo, y también, ese bófalo, también tiene, una, una imagen, ahí, un GIF, todos, un GIF. ¿Sí? Ok. Profesor, y también, yo puedo utilizar, dentro de mis imágenes, ¿puedo subir, mis propias imágenes? Claro que sí, pero no voy a poder, poder pintarlas, ¿no profesor? No, si nosotros subimos, nuestras propias imágenes, esas no vamos a poder, utilizarla, por eso que nosotros, estamos preparando, no solamente para ustedes, sino para todos los maestros, un, una base de datos, de muchas imágenes, que ustedes puedan evitarla, como si fuesen expertos, en diseño. Ahora, profesor, en imágenes, también me sale coloreables, es que también, yo le puedo decir al estudiante, los colores que va a pintar, por ejemplo, al pavo real, yo le puedo decir, que pinte, aquí ya tengo otro elemento, que es texto, yo le puedo decir, que pinte, red, ¿sí? Puedo decirle que pinte, blue, con los colores, red, blue, ¿no? Y también, de repente, black, black, que son los colores, que conozco con mi esfuerzo, ok, por ejemplo, black, entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? El estudiante, va a buscar los colores, acá, entonces va a decir, red, cuando yo le comparta, va a decir, red, ¿sí? Entonces, cuando va a visualizarlo, va a decir, ah, a ver, vamos a ver red, red, rojo, a ver, rojo, le va a pintar, de repente, yo le he dicho que le pinte las plumas, de la cola, ahí está, blue, el cuerpo, blue, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y el cuerpo, y black, de repente, en los ojos, ¿no? negro, entonces, yo puedo ir ubicando, los colores, en donde va a pintar, es más, profesor, profesor, y también puedo utilizar, por ejemplo, de alguna forma, trabajar acá, así de esta manera, con utilizar el lápiz, por ejemplo, el lápiz, y utilizar el red, por ejemplo, acá, las plumas, otro color, por ejemplo, el rojo, el blue, por ejemplo, las piernas, y también, de repente, el black, ¿no? y el black, el black, supongamos, ¿ya? Entonces, el verde, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle, vamos a cambiarle por aquí, el green, ¿no? Green, ahí está, green, ahí está, green. Entonces, cuando el alumno, visualiza, ah, dice, green, ah, ya sé dónde voy a pintar verde, entonces, ya sale, ¿no? Ah, black, acá, black, utiliza el black negro, utiliza por acá, y el blue, ah, el blue, el blue, las piernas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les parece? Utilizarlo de esa manera, para que el estudiante pueda, ¿no? O el alumno, de repente, o que el alumno, de repente, él necesita, utilizo el lápiz, ¿ya? Estoy utilizando el lápiz. O el alumno también pueda, este, pueda, con el tachito eliminamos, o que el mismo alumno pueda, eh, rayar también, ¿no? Que el alumno también pueda rayar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para eso también nos sirven los coloreables. En coloreables tenemos todos los elementos, todas las frutas para colorear, ¿sí? No tienen que utilizar, la manzana. ¿Qué color es la manzana? Ya el alumno sabe, ¿no? Entonces, el alumno tendrá que escribir la manzana, o hacer una oración, el alumno tendrá que hacer una oración, o grabar una oración, que grabe una oración, con la manzana, y que la pinte. Entonces, el alumno va a decir, ah, ya, voy a pintarla roja, con la hoja verde, y la colita marrón. Puede también utilizar cualquier color por acá. Marrón, basta. Marrón. ¿Listo? Y escribe oración, su oración, ¿no? Por ejemplo, manzana roja, obviamente en inglés, ¿no? Le da ok, le da guardar, acá, perdón, le da guardar, y lo guarda. Obviamente, el alumno va a tener acá su oración, va a poder guardar su oración, también con el tema de los coloreables, ¿sí? Entonces, como podrán ver, es útil, es bastante útil, este tema de las imágenes, ¿sí? Tenemos imágenes, tenemos todo tipo de imágenes, y si también nosotros queremos colocarles algunos GIF animados, lo vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, vamos a colocar por acá. Queremos algunas acciones, que ya los chicos también están trabajando en este tema de, de acciones, ¿no? Por ejemplo, algunas acciones de, del señor que está hablando por celular, o de repente está durmiendo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué acciones está realizando esta persona? En la hoja número uno, ok, acá, perdón, control C, control B, control C, control B, acá tengo otro, en control B, pero en una, en una yo quiero que esté durmiendo, acá está durmiendo, y en la otra, está hablando, ok, vamos, uno acá, durmiendo, acá durmiendo, acá durmiendo, selecciono esta, y le coloco hablando, ahí está, ok, ¿cuántas acciones están haciendo esta persona? ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizarlo acá, puedo incluso disminuir un poquito por acá, puedo disminuir, y puedo decirle, ¿qué acciones están realizando las personas? ¿Sí? Por ejemplo, acá, run o correr, ¿no? Los verbos, ¿no? Run creo que es correr, dormir creo que es, sleep, algo así, a ver, me escribe, bueno, voy, creo que así, y el otro, hablar, ¿no? Hablar. Ok, pero, ojo que aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, al mismo objeto, que es lo interesante que podemos encontrar para el inglés, y que los chicos ahora están subiendo bastantes imágenes, es decir, cada objeto ustedes van a obtenerlo con acciones, para el inglés, ¿no? Puede ser rutinas diarias, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? Por ejemplo, trabajamos rutinas diarias, por ejemplo, coloco acá, trabajamos rutinas diarias, ¿en dónde hacen estas rutinas? Como ya sabemos utilizar, ya sabemos utilizar los, este, los fondos, podemos utilizar algún fondo, ¿no? Entonces me voy a fondos, y puedo utilizar un color, por ejemplo, un color, ¿no? Puedo utilizar, voy a guardar, aquí, puedo utilizar el tema de colores, puedo utilizar, de repente, algún fondo, ¿no? Voy a guardar, tan que sube en cambio, hoy día, ya se han puesto sobre todos los, que disculparan, entonces, yo puedo utilizar, para rutinas, ¿sí? diarias, para actividades, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo en este momento, les estoy dando algunas ideas sueltas, ¿no? Algunas ideas, para que ustedes puedan desarrollar estas actividades, ¿no? Ok, profesor, y también, este, aparte de, nosotros podemos hacer, aquí, este, fondos, podemos colocar, este, en nuestro cuaderno, en nuestras fichas, en nuestras fichas, puedo colocar, entonces, imágenes, ¿no? Puedo colocar, ver coloreables, carpetas, un momentito, aunque subimos cambios, bueno, ¿qué opinión? ¿Se está entendiendo esta parte, por lo menos, ¿sí? ¿Se está entendiendo esta parte de los fondos, los marcos, cómo lo podemos utilizar, y las imágenes, ¿no? Que, las imágenes son importantes, para que nosotros podamos trabajar, con nuestro cuaderno, ¿sí? Ahora, profesor, ¿yo puedo trabajar, videos? ¿Sí? Yo puedo trabajar también, algunos videos, profesor, vamos a ver, ¿sí? Ya estamos viendo, entonces, esto de acá, nos pareció bien. Profesor, ¿y cómo es que yo trabajo los videos? ¿No? Porque también quiero buscar videos, quiero, por ejemplo, hacer en inglés, aquí en video, y yo veo acá que hay YouTube, ya no tengo que irme a YouTube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los saludos, saludos en inglés, y le doy buscar, escribo acá, y le doy buscar, entonces, me va a salir saludos en inglés, le doy clic, y ya aparece el video, o sea, ya no tengo que estar buscando, en YouTube, ¿sí? porque YouTube lo tenemos de manera directa, por ejemplo, otro elemento que de repente, ustedes lo necesitan, los meses del año, en inglés, en inglés, y le doy buscar, inglés para niños, ahí está, ahí está, y si lo doy visualizar, Hola a todos, mi nombre es Mr. Pink, ok, puedo tener aquí, profesor, ¿y puedo hacerlo más grande el video? Claro, lo puedo hacer más grande, ahí está, profesor, y si yo quiero los meses del año, pero, quiero solo una parte del, del video, no quiero todo el video, entonces, yo puedo recortar, acá arriba, puedo hacer un recorte del video, ahí está, puedo decir, que quiero que el video, esté solo, a ver, ¿de dónde se va a visualizar? ¿desde qué segundo? ¿hasta qué minuto? a ver, ¿quién me dice? si le recorto, ¿desde qué parte se va a visualizar el video? voy a repetir, voy a repetir, vamos a, vamos a salir de acá, voy a eliminar el video, ¿ok? voy a eliminar el video, supongamos que el video es muy largo, y yo quiero una partecita del video, entonces, yo me voy a videos, yo me voy a videos, y voy a colocar aquí, por ejemplo, los meses, el abecedario, el abecedario, en inglés, ahí está, el abecedario en inglés, y le doy buscar, ahí está, ok, aquí tengo el abecedario, en inglés, pero yo después de haberlo visto, sí, ok, después de haberlo visto, el video, digo, no, es muy largo, tiene canción, tiene, no, solamente quiero una partecita del video, entonces, aquí, hay una opción, que se llama, recorte, ¿lo ven? recorte, eso me, si yo lo habilito, si yo lo habilito, él, me va a decir, ¿cuánto, cuánto demora el video? ¿cuánto demora el video? 4.26, 4 minutos, 26 segundos, entonces, yo después de haber visto el video, yo digo, quiero que esté del minuto 2, hasta el minuto 3, entonces, yo coloco acá, desde el minuto 2, acá está, 2, desde el minuto 2, hasta el minuto 3, o sea, solamente quiero que se visualice, esa parte del video, ahora, vamos a ver, si eso es cierto, ok, ahí está, ¿listo? vamos a ver si eso es cierto, a ver, vamos a ver el video, yo le doy click, L, 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 M, 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 ¿ya ven? solamente quiero una parte del video, P, mire, ¿hasta dónde va a estar? 2 minutos 38, ahí está, S, ahí está, 2 minutos 38, solo, ¿hasta qué minuto yo lo he recortado? ¿Hasta el minuto número? U, U, 3, B, ajá, entonces yo lo voy a, del minuto 2, al minuto 3, W, top, y se paró, ¿no? por más que yo le haga, play, play, no, no va a seguir, hasta ahí no va a quedarse, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir a ustedes, controlar el video, L, L, ¿ok? L, hasta ahí le va a permitir controlar el video, ¿ok? Ese es cuando yo utilizo la herramienta recortar, si no lo utilizo, si lo deshabilito, se va a ver todo el video, pero si habilito recortar, me va a permitir, ahora, si yo quisiera hacer alguna pregunta, puedo hacerlo, yo podría hacer alguna pregunta, y tendría que elegir, el tipo de respuesta, por ejemplo, si yo coloco aquí, supongamos, que esto, vamos a hacer uno como para poder hacer preguntas, ¿ya? Vamos a hacer otro video como para hacer preguntas, vamos a colocar aquí, nuevamente video, y acá, los saludos, los saludos en inglés, ya está, ahí está, los saludos en inglés, que es un poquito más, más factible, ahí está, eliminamos este video, y acá tenemos los saludos en inglés, ¿listo? ¿Cuántos puntos le podría colocar a este video? ¿De cuántos puntos le podríamos hacer? 1, 2, 3, supongamos que este vale 5 puntos, 5 puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estoy colocando el número 5, ¿ok? muy bien, lo voy a recortar, quiero que se, que solamente se vea del minuto 1, del minuto 1 al minuto 2, al minuto 1 y 1 y medio, ¿ya? Ahí está, 1, 30 y, 30, un minuto, del minuto 1 al minuto 30, ya, yo voy a ver qué hay del minuto 1 al minuto 30. Buenos días, en inglés se dice, good morning, good morning, good morning, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Así es, good morning, podemos usar good morning por la mañana, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, cuando la manecilla pequeña está en el 12, después del mediodía hasta las 6 de la tarde, se dice buenas tardes. ¿Ok? ¿Qué pregunta puedo, qué pregunta puedo, qué pregunta puedo generar para este video? Entonces, yo me voy a video, perdón, acá el video y digo, ya solamente hablamos del good morning, entonces preguntamos, ¿hasta qué hora se puede decir buenos días? Puedo hacerlo incluso en inglés, ¿no? Y aquí yo le pongo respuesta única. ¿Hasta qué hora? Puedo agregar otra opción, hasta la 1 pm. ¿Ok? Ya, listo. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Hasta la 10, hasta las 12, o hasta la 1? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿10, 12, o 1? A ver, ¿qué me responden por ahí? Hasta las 12, marco hasta las 12, y le doy, listo, ¿sí? Ojo, aquí, aquí yo voy a colocar la pregunta, luego, elijo el tipo de respuesta, luego, ingreso las respuestas, y aquí selecciono la respuesta correcta, y luego, le doy el puntaje, y le doy finalmente, listo. ¿Qué quiere decir? Que el video, no solamente lo va a ver el alumno, le doy listo, sino, que el alumno, al correr el video, le va a salir, ah, le va a salir la pregunta, ¿no? Los días, en inglés, se dice, la pregunta, ¿no? Acá está la pregunta, ¿quiero editarlo? Le pongo acá, editar, ya, ¿en qué segundo, acá, en qué segundo, va a, va a aparecer, iniciar la pregunta, durante el video? Si yo estoy trabajando, en el segundo uno, al segundo uno, al minuto treinta, entonces, yo le voy a colocar, que en el minuto veintinueve, aparezca la pregunta, ¿sí? En el minuto veintinueve, entonces, al visualizar yo, el video, va a aparecer. En inglés, se dice, good morning, good morning, good morning, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Así es, good morning, podemos usar good morning, por la mañana, desde las seis de la mañana, hasta el mediodía, cuando la manecilla pequeña, está en el doce, después del mediodía, hasta las seis de la tarde, se dice, buenas tardes, ok, mírenme, y entonces, ¿hasta qué hora se puede decir buenos días, o good morning? Marcaré, hasta las doce, y continúo. Muy bien. Verifico muy bien la respuesta, ¿sabes? Es más, el alumno puede verificar ahí, qué marcó, sus respuestas, ahí tengo, ahí más al alumno, porque solamente tengo una pregunta. Eso me va a permitir optimizar el trabajo de un video, ¿sí? Eso me va a permitir optimizar el trabajo de los videos. En inglés. Ok. Bien, hoy día, colegas, hemos visto, hemos visto algunas herramientas que pueden ser muy importantes para ustedes, como por ejemplo, el video, cómo recortar el video, cómo a crear preguntas para el video, las imágenes, cómo colorearlas, cómo poder relacionarlas, hemos visto los marcos, y hemos visto los fondos, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Sí? Interesante para poder trabajar nuestros materiales ya con Miss Violeta. ¿Cómo sabemos si el alumno eligió la respuesta correcta? Supongamos que yo lo tengo acá. El alumno, cuando el alumno va a enviar su respuesta. Hoy día. Él envía. En inglés se dice. Cuando él envía sus respuestas, cuando él envía ya sus respuestas, guardar todo, le va a llegar a ustedes. Cuando ustedes comparten el enlace, por ejemplo, yo comparto este enlace con el alumno. Supongamos que yo comparto este enlace con el alumno. Ahí está. Y en la hoja número, en la hoja número tres, tengo acá. Buenos días. Buenos días. Ve la pregunta. Supongamos que el alumno responde la pregunta. Good morning. Ya. Good morning. El alumno respondió la pregunta. Ahí está. ¿Cómo se dice buenos días en inglés? El alumno guarda sus respuestas. Y acá le dice. Podemos usar good morning por la mañana. Desde las seis de la mañana. Ya. Aquí el alumno guarda sus respuestas. Dice, buen resultado obtenido. Total, cinco puntos. Correcto. Se guardarán sus respuestas de este cuaderno y se enviarán al profesor Juan Givisalina Lindo. En este caso soy yo. Un cuento. Y aquí yo colocaré el nombre del alumno. Por ejemplo, Carlitos. Acá. Carlitos Pérez. Ya. Carlitos Pérez. Y le es Avedra. Avedra. Ahí está. Sección de repente quinto A. Ya. Listo. Y lo envía. Y envía el alumno. Cuando el profesor, que en este caso soy yo, por ejemplo, voy a ver mis cuadernos, que ha sido este, mi cuaderno este, que es el inglés que estoy haciendo, en mis cuadernos, aquí va a aparecer, dice, ver respuestas. ¿Ven aquí? En sus cuadernos va a haber aquí uno que dice, ver respuestas. En este caso, ¿Quién ha enviado sus respuestas? ¿Quién envió sus respuestas? Ah, sí. Sandrita, escucha. Escuchen, colegas, están subiendo cambios, por eso le va a salir error, por eso, pero les estoy explicando, disculpen, oye, estamos subiendo. Nosotros optimizamos permanentemente la plataforma, lo que pasa que hoy día han empezado a subir los cambios, y han sido bastante los cambios que han estado subiendo, por eso es que nos salió eso ahí que todavía están subiendo, ¿sí? No se preocupen, ya en el transcurso de la clase seguramente va a estar solucionado. Ok, observen aquí, ahí está. ¿Quién envió? Carlito Pérez Avedra. ¿Puedo ver? ¿Puedo revisar o no puedo revisar sus respuestas? Ahí está. Mírenme, ¿puedo revisar o no puedo revisar? Ahí está. ¿Ok? Entonces yo voy y le doy clic acá. Y puedo visualizar las respuestas de Carlitos. Ahí está. ¿En qué hoja lo hizo? Ahí está. Como no ha marcado nada, Carlos, lo he enviado así nada más. Ahí está su respuesta. Puedo verificar. Buenos días. En inglés se dice. ¿Sí? Pero esta parte ya va a ser parte de otra de las actividades que vamos a realizar en Cuadernos.p. ¿Bien? ¿Qué les parece la plataforma? Yo creo que les va a ayudar con lo que les enseña Miss Inglés, Miss Violeta. Entonces yo creo que ustedes al término del curso van a poder desarrollar sus materiales y van a poder compartirle con sus alumnos. Así que la plataforma, como les comento, lo que pasa es que estamos con los muchachos, estamos subiendo, colegas, estamos subiendo casi, vamos a tener más de diez mil imágenes en plataforma. Va a ser una plataforma que va a servir para esto y ustedes van a poder utilizarlo. Entonces van a poder tener imágenes en movimiento, van a poder tener todos los íconos, van a poder tener las etiquetas también. Van a poder tener las etiquetas. ¿Sí? Buenas. Entonces van a poder tener diferentes tipos de etiquetas. Sí, permanentemente la plataforma va a estar siendo mejorada, Miriam, está siendo mejorada, optimizada, subiendo los recursos. Tenemos un gran equipo trabajando todos los días para subir más imágenes y ustedes podrán ver que cada vez van a encontrar más y más imágenes y van a tener pronto una plataforma que se llama imágenes.com con todas nuestras imágenes. Va a estar dentro de la plataforma y también fuera de la plataforma que van a poder ustedes utilizarlo para su diapositiva, para su Word, para impresiones, para todo. Así que... Sí, los cuadernos hoy día han tenido... Hoy día les pido la disculpa porque están subiendo los cambios para la mejora de la plataforma. ¿Sí? Así que en el transcurso de la clase ya no le va a salir de error. Bueno, señorita Medali, a la hora que ya terminan de subir los cambios, el ingeniero le avisa a los profesores, por favor. ¿Sí? Ok. Ok, muy amable. Gracias. Entonces ya estamos con la profesora Violeta. ¿Sí? No se preocupen, colegas, que ahorita tenemos los ingenieros trabajando, están subiendo cambios y los diseñadores también, para que ustedes puedan tener una plataforma óptima y cuando termine su curso, ustedes puedan desarrollar y compartir sus cuadernos entre con mismos colegas. Bien, entonces hoy día un poquito para el repaso, ya que estamos terminando y estamos en la hora, hemos desarrollado fondos, hemos desarrollado marcos, hemos desarrollado videos y hemos visto el tema de las imágenes. ¿Sí? La próxima clase también voy a reforzar un poquito, a las seis y media, que creo que entran, están entrando a las seis y media, para que no se pierdan nada de la clase. Ok. Colegas, muy buenas tardes y les dejo con Miss Violeta. Buenas noches. Ah, ya, los cuadernos. Ya, a ver, ¿les parece si ya la próxima clase les enseño a cómo poder empoderarse de los cuadernos de la Miss Violeta y de todos? ¿Sí? Ok, les enseño ya a compartir los cuadernos, la próxima clase, ¿Sí? Para que tengan todos ustedes los cuadernos, también los que le vamos a brindar. ¿Cómo yo me, cómo no copio, sino cómo me empodero del curso de la profesora Miriam, del profesor Sebastián, de Rosemary, de Miss Violeta, cómo obtengo los cuadernos de ellos y los mejoro. ¿De acuerdo? Ok, no se preocupen, eso lo hacemos, va a ser recordar, señorita, para la próxima clase. La próxima clase vamos a trabajar de seis y media a siete, pero cómo nos empoderamos solamente de los cuadernos, ¿Sí? Y cómo enviamos al alumno el cuaderno para que el practique. ¿Ok? Y seguimos con las otras herramientas. No se preocupen, yo voy a estar durante todo el curso, cada media hora, explicándole las herramientas, para que ustedes no tengan inconveniente. ¿Sí? Ok, no se preocupen, gracias a ustedes. Buenas noches. Entonces, les dejo con mi Violeta. Bienvenidos a la sesión seis. The, yes, the explanation was very, yeah, hello, was really very interesting, ¿Ya? Estuvo muy bien la explicación para ir avanzando ya en cada uno en sus cuadernos. Happy to meet you again. Muy bien, contenta de nuevamente estar con ustedes. Today, our, our lesson is about listening activities. ¿Ok? First, the theory that, that is very important. Primero, siempre hay que tener conocimientos, hay que estar bien empapado de lo que es la teoría, ¿No? Para poder trabajar y desempeñarnos en nuestra aula con propiedad, ¿No? Saber cómo usar cada actividad de acuerdo a nuestra, our competence and capacities. Right? Okay. Today, we are going to talk about teaching, listening in the classroom, second part. Teaching, listening in the classroom, second part. We are going to work with rellenar, arrastrar. We are going to use videos. Hoy vamos a usar videos. Okay. Pictures. We are going to record our voices. We are going to do some activities for, to ask our students to record their voices. Okay. También vamos a trabajar actividades donde nuestros alumnos van a grabar sus voces. And also, we are going to work with music. Huh? This is the activity. Okay. Vamos viendo cómo podemos trabajar. Okay. What's active listening? Active listening is hearing content. Content. Listening for feeling, observing body language, our body, the movement. Okay. Neutral technique. Paraphrasing when the students record their voices. Cuando graban sus voces so they can paraphrase. Okay. Self-awareness. Reflection. Questioning. Clarifying technique. Summarize. Yes. They are the active listening. Cuando nos referimos a un listening they are very active. Okay. Teaching listening skill. The teacher considers some specific question about listening comprehension. What are listeners doing when they listen? Okay. What are they doing? Are they paying attention? Or maybe they are thinking about different things? What factors affect good listening? What are the characteristics of real life listening? What are the many things listening for? What are some principles of designing listening techniques? How can listening be interactive? How can our technical listening be interactive? Interesting for our students. Teaching listening. What should we have in mind when we are going to teach this skill? Why is listening so difficult for a student? Hay que analizar por qué se le hace difícil a nuestros alumnos entender el inglés. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que estructurar nuestras actividades. Y qué es lo que a nuestros alumnos les encanta hacer. De repente música, juego. Entonces, entrar por ese lado. What do we listen to in everyday life? De qué manera, qué es nuestra comunicación, en qué se basa. para que sea significativo nuestros ejercicios, nuestros trabajos. What are the characteristics of the listening process? What are the principles of teaching listening? ¿Cuáles son? What are the principles, los principios? What are the common activity in teaching listening? Y las actividades más comunes para enseñar listening en el classroom. principles for teaching listening. Focus on the process. Hay que enfocarnos en el proceso. Combine listening with other skills. Vamos a combinar listening with other skills. Diferentes habilidades. Okay. Focus on comprehending meaning. Great, difficult level appropriately. the button-up process and the top-down process. Esto es lo que son. The button-up process and the top-down process is for listening. Yo voy a poner acá una actividad y ustedes y my question is about D. Esta es mi pregunta. ¿Ok? Gracias. What is the topic about? What do you think about the topic? It's about the generations and say we want to make it a better place for our children, my children's children, so that they know it's a better world for them. I think they can make it a better place. So can I use your heart? Okay, what is the topic about? A ver, me gustaría. What is the topic about? We present the video. Yeah. Uh-huh. Children in war. Poverty. Yeah. So, in general. Okay. Muy bien. Save our planet. Save our planet of war. Yes, to save our planet. Kill our planet. Sanar nuestro planeta. Trabajamos temas in a content. Okay. Miss, no puedo usar videos. Don't worry. This is for the introduction. También podemos usar lo siguiente. He usado this video. To present my topic is about save the planet. Yeah. Luego les voy a explicar como que otra actividad podemos hacer para de repente no queremos presentar un video, pero podemos adaptar. No? Entonces, miren qué es lo que he hecho acá. Look at here. I present the vocabulary. Voy a presentar el vocabulario. Okay. Listen and repeat. Then select the correct option. This mean, esto significa, estos GIFs que tienen acá están en la galería de la plataforma. Tienen acceso. Entonces, miren. Part. Part. Ajá. Part. ¿Cuál es? Aquí pedimos. Listen and repeat. Then select the correct option. El alumno va a seleccionar la opción correcta. Nuevamente pongo. Part. 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 ¿Cuál es? El alumno le ponemos la opción que se leccione. The first one or the second one. The second one. Loíd. Ajá, y aquí hemos puesto que el alumno va a poner. Yes. Okay. Yes. The first one. Pero. Vamos a hacer. Mire. Estas actividades, las actividades que he hecho, las estoy trabajando con ustedes. Voy a agregarle letter A en B para poder manejar bien. Entonces pongo acá y pongo A. Entonces pongo acá A, copy, copiar, control B y le voy a colocar aquí letter B. Ok, entonces pongo letter B. Igual, control y le pongo acá. Miren, para que se nos sea más fácil. Lo bueno es que al toque las actividades se trabajan inmediatamente. Nosotros hacemos un ejercicio, lo duplicamos e inmediatamente sale. Entonces ahora sí, vamos completando control B. ¿Se dan cuenta? Miren cómo avanzamos y podemos maximizar nuestro tiempo en las actividades interesantes que hacemos. Ahora vamos a ver, aquí. Y marcamos. Heart. Heart. Letter A or B. Y aquí le hemos indicado, ok, que ponga yes. Hear. Cry. Cry. Letter A or B. Ajá. Letter B. Yes. Aquí ponemos el yes. Word. Letter A or B. Yes. Y muy bien. And we check. Ahí está. ¿No? Vamos a ver cómo lo hice. Let's go to. Entonces we are reinforcing the vocabulary. Estas palabras, este vocabulario está en la canción que le vamos a presentar luego a nuestros estudiantes. Entonces aquí vamos a trabajar en imágenes. ¿Ya? Entonces esto voy acá imágenes, ¿no? Y busco acá imágenes busco. ¿Ya? Y me salen esto. Ok. Luego, ¿qué es lo que hago? Copio. Y luego de copiar, y ahí nomás duplico más control. Ya. Entonces, miren, here. Entonces, y sigo trabajando. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a poner? Aquí voy a seleccionar igual. Acá lo hemos guardado. Seleccionan. Choose the picture. Seleccionan las, las, este, las, este... ¿Ya? Siempre hay que ir guardando para que se puedan hacer los cambios. ¿Ya? Entonces aquí vas a seleccionar las figuras correctas, las que tú quieres. Haces el cambio inmediatamente, ya se actualiza tu cuaderno y puedes hacer los cambios que quieres. Ahí está. Siempre guardando. Porque a veces lo deja, lo acumulamos y a veces no se guarda. Siempre hay que ir actualizando. ¿Ya? Luego vamos a grabar. Vamos a audio. Esta es también Heal en Human Race. Está en la canción. Entonces sacamos vocabulario relacionado con la canción para que el alumno se familiarice. Y grabamos. Let's. Ya. Vamos a poner. Y aquí la, este... Plataforma lo... va a hacer todo el trabajo. Entonces... Heal. Solo audio. Marco aquí solo audio, por ejemplo, se va a estar. Y pongo escuchar. Heal. Heal. Ok. cuando digo listo, listo y salió y lo pongo acá ya la letra B nuevamente ya esto, esto siempre, le estoy repitiendo las actividades para que ustedes ya vayan avanzando en sus notebooks ok entonces vamos a hacer igual human race y miren lo excelente de grabarlo con el lector porque de repente algo, ay no recuerdo si es human o human, entonces aquí ya nos dice la pronunciación correcta, incluso podemos usar también así ya para cuando no estamos seguros de una palabra la pronunciación de una palabra recorremos a este lector y nos sale human race miren y ahí sale human race y salió ok y vamos a ponerle ya este letra A ya sabemos letra A ¿cómo vamos a hacer para para rellenar la palabra completa la palabra la palabra correcta para que el alumno tiene que ser exacta no una posibilidad sino exacta vamos a estar rellenando ponemos ponemos acá ya igual copia y pega y seleccionas la palabra la la respuesta correcta aquí está miren lo rápido se dan cuenta miren el tiempo que nos hemos llevado very fast ya entonces aquí ¿cuál es la respuesta correcta? esta esta le quitamos a ver heal acá a ver heal es sanar no people dying ok human race ok sanemos entonces esto vamos a cambiar este le había puesto para people dying ahí está esto lo iba a hacer con ustedes esto eliminamos eliminar y ponemos acá lo fácil y vamos a grabar siempre guardar y grabar el audio solo audio people dying people dying listo ahí está y ponemos aquí ya entonces en donde cuál cuál a cuál este picture a or b le ponemos zero cero a ver a cuál de los picture picture a or b porque a uno le vamos a poner puntaje picture people dying ahí es zero y cuál es la respuesta aquí le vamos a poner yes human race cuál de los dos aquí es zero aquí ya tiene su puntaje si deseas le puedes poner más puntos yo quiero que valgan dos ya ponle dos puntos y aquí le ponemos human race yes ok entonces siempre guardar y vamos a escuchar people die people die entonces el alumno aquí va a escoger la respuesta correcta y acá human race human race human race liter ok y ahí salió ves yes yes ahí sale el puntaje no very fast se dan cuenta lo rápido que se trabaja en la plataforma no tenemos que yes ya si se trabaja muy muy rápido en nuestras actividades y uno puede puede este cambiar y hacer diversos tipos de trabajo ahora vamos a la siguiente actividad miren eso es cuando nosotros vamos a usar videos en to introduce the vocabulary claro esto estamos trabajando que es que estamos trabajando porque estamos usando esto porque estamos usando listening ya este es listening sí por eso estamos usando hemos dividido en reading listening después vamos a hacer actividades con speaking y al final con writing y el último tema que va a ser este sobre evaluación cómo podemos evaluar y así el profesor Juan nos está nutriendo de muchas actividades que se pueden trabajar aquí en la plataforma Miss yo quiero un tema más cortito pero no encuentro un listening ok don't worry también about save our planet sobre save our planet entonces he hecho esta actividad vamos a escucharla miren activity 2 listen and find words related to our planet listen and find words related to our planet aquí he puesto las alternativas people values safe rights diversity and culture hacemos nuestro pequeño párrafo no escogemos relacionado y luego aquí he grabado yo este audio que es lo que va a hacer el alumno listen and find what related to our va a seleccionar aquí selecciona entonces escucha listen to y dice que es lo que sale en la primera que es aquí que ha dicho we care for we care for people yeah yeah people muy bien entonces acá también no eso es para we care for people in the planning we stay safe we stay que salió we respect human rights we respect the culture customs and value local communities and build relationships with them to strengthen mutual understanding aha yes number two save yes yeah good entonces aquí sale stay safe aquí selecciona safe we promote que habíamos escuchado es diversities o diversity yeah here yes with respect the culture or cultura yeah entonces seleccionamos person safe diversity and culture okay 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 está yes como lo hemos hecho si saben ya manejar esta esta herramienta no si saben a ver sabe que que bueno muy bien ya ya está ya muy bien de verdad que me alegra que ya estén ya está entrando sí yes ajá yeah sí li ajá yeah hasta aprendiendo sí vamos a hacer vamos a hacer uno vamos a ver vamos a hacer uno miren qué es lo que primero hacemos vamos a ver vamos a hacer la palabra rights ya porque ahí está en el entonces la borramos rights ya y vamos a acá lo vamos a ya dónde vamos a ver a qué herramienta vamos a y qué herramienta estamos usando para esto yo he puesto solamente dos dos alternantes qué herramienta se usa a ver tienen que ir tomando nota taking notes ajá yes Lorena despliega yes muy bien yeah ok yeah entonces vamos a usar lo buscamos y acá desplegable este es color blue aquí está y ponemos o si deseamos lo escribimos acá y hemos puesto eh la respuesta que es vamos a poner una respuesta sin ese right ya y para cuando nosotros queremos indicar la respuesta la respuesta correcta va a ser con un asterisco ok right ahí está bien ya el puntaje también si desean cambian su puntaje y lo colocamos aquí vamos a ver y ahí salió vamos a ver cómo salió ahí está right esa es la respuesta correcta ok entonces mire el uso excelente de desplegado ya muy bien ah el learn es para una respuesta específica también una sola en cambio el desplegable incluso podemos trabajar más eh one two three tres palabras así familiarizadas las palabras pero una la la que es la respuesta correcta siempre la la usamos con un asterisco vamos a la siguiente actividad the next activity mire listen to the question and answer then aquí se está trabajando el audio tanto para el profesor como para el estudiante so the student the student the student is going to listen to the question and the student is going to answer and record his student is going to record the question the yes his answer aquí está mire a ver cuál sería la respuesta a usted y en write también he puesto para que lo escriba tanto para que lo grabe como para que escriba ya ahí aquí va why do we have to save planet ajá aquí nuevamente el alumno the student is going to listen to the audio again why do we have to save planet why do we have to save the planet porque he puesto que él complete y porque es a personal information es una información personal su apreciación del estudiante aquí entonces the student listen and then he speaks and he records y luego nosotros también vamos a escuchar vamos a escuchar también podemos usarlo para diferentes comentarios también de los estudios ahora acá vamos con la siguiente how can we save water a ver cómo ustedes responderían esto how can we save water a este jose jaime profesor le escuché en la en la parte introductoria profesor juan nos ha informado que están actualizando la plataforma y que en el transcurso no van a poder todavía hay este de repente va a haber un inconveniente pero en el transcurso ya lo van a arreglar porque lo están actualizando están ingresando a nuevo material ya eso lo he explicado sí no se preocupen ok 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 dropping up ajá yes another entonces nuestros alumnos yes también puede ser don't waste water no ya entonces nuestros alumnos acá van a van a escribir su respuesta y también lo van a grabar ok mire the next question how do you recycle at home how do you recycle at home the student is going to type the student is going to type his or her answer and the student is going to record his or her answer ok a ver esa that's question for you how do you recycle at home ok vamos a ver su participación a ver su participación how do you recycle at home do you recycle a ver mire este estos preguntas son para un nivel intermedio claro también tenemos que también que lo que podemos hacer con esto antes de pasar al siguiente podemos usar short answer miren acá voy a voy a duplicar mire acá nada más duplico y ya tengo ya acá y que cambio la pregunta y cambio también ya cambio para otro nivel de estudiante solo para short answer listen to the question then answer with short then answer with short ok then use short answer use short answers el estudiante va a usar respuestas cortas para un nivel básico ya entonces como ya tengo ya ya tengo mi plantilla que voy a hacer acá lo elimino pero esto ya está y vamos a hacer vamos a hacer preguntas con short answers ya entonces vamos a donde vamos a ir a ver acá en audio pero donde vamos a ir a grabar nosotros vamos a grabar y vamos a poner ya nuestra propia voz short answer do you recycle el alumno va a decir yes I do o no I don't listo eso no para entonces estamos este incentivando a nuestros estudiantes para que se animen a grabar yes I do no I don't vamos a ver aquí do you recycle y luego acá y vamos a que esta parte de acá donde sale la grabación y lo ponemos acá a ver yo le voy a hacer esa pregunta a ustedes do you recycle a ver yes I do ok muy bien Rosemary yes I do yes I do muy bien que otra pregunta vamos a hacer relacionada save our planet a ver type the question que otra pregunta usarían vamos con do también y ya acá vamos do you protect your planet vamos a verlo ya porque luego ya vamos a entrar cuando ya nos vamos a explayar extender con el vocabulario de nuestros alumnos ya le vamos a preguntar how do you protect the planet no entonces empezamos aquí do you protect the planet acá y escuchamos do you protect the planet entonces aquí está y ya se grabó y acá ponemos la pregunta my question is do you protect the planet claro está bien pero en esto como lo estamos estamos haciendo para un nivel inicial vamos a usar los short answers el how did you protect our planet era para la anterior de un nivel intermedio entonces infinidad de preguntas que ustedes hagan ya saben cómo hacer aquí van acá graban las preguntas indicadas para de acuerdo a nuestro tema muy bien y recuerden siempre tenemos que ir grabando lo bueno es que este el material que ustedes tengan solo lo duplican y hacen los cambios de acuerdo a la sesión que les toque realizar hacen los cambios pero ya tienen este su parte vamos con otra actividad estos son respuestas completas no opiniones y esto es solamente short answers no podemos usar con el to be is your planet clean no are there trees near your house con el there is con el there are todos esos temas también podemos usar ok aquí tenemos activity aquí en esta I have used this one he usado la herramienta arrastrar miren como vamos a observar activity for listen they match the picture with the phrases ok listen they match the picture with the phrases acá hemos puesto number one a ver ustedes me van a decir ya aquí tenemos a b c and d ya the student los estudiantes they're going to get this picture and to place it in the correct box ok lo va a colocar en el recuadro correcto dice use a bike use a bike wish letter a b c or d que vamos a usar aquí yes henry ya 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 very good vamos entonces el estudiante va a hacer esto lo coloco ahí y miren aquí está grabado miren use a bike el estudiante va a escuchar la siguiente clase use the stairs use the stairs use the stairs letter a b c or d yes letter y así el estudiante va a seguir escuchando ya save energy save energy save energy letter yeah sebastián yeah save energy ponemos acá yeah y seguimos escuchando save water save water y acá va a ver los resultados no todas buenas si se equivocan también le sale no ya saben que sale la manita de red one así indicando hacia abajo muy bien ok miren miren no interesante no very attractive atractivo no entonces el alumno listen de repente ustedes pueden decir bueno intermediate students in advance that's ok para los alumnos de intermedio avanzado está bien no fluency no la fluidez con que you survive you stir pero si quieren hacerlo un poquito más lento graban sus voces graban sus voces lo hacen más lento más pausado no para que el alumno también entre familiarizarse con el vocabulario ok muy bien cómo lo usarían a ver porque ya están ideando sus trabajos cómo usarían también a ver ah sí 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 ahorita lo hago sí qué bueno sí ahorita ya muy bien hacer cómo hice arrastrar muy bien entonces vamos a hacer un ejercicio yo he dejado este ejercicio así ya yo he puesto plant trees reduce save the planet and recycle ya voy a anularlos ya voy a eliminar para que sepa ya les he puesto las las este he puesto las este las figuritas ya los pictures I have the pictures here no y ya a ver a ver me van diciendo qué herramienta voy a usar si han estado haciendo este trabajo qué herramienta a ver qué herramienta estamos usando a ver es Carmen y es Luis y es arrastrar what color qué color es arrastrar color green ya muy bien voy a escoger acá no selecciono arrastrar simplemente miren nada más y acá voy a aquí no le voy a poner nota voy a ponerle nota en la parte de abajo con quien se va a unir ya entonces aquí le pongo number one ya copiar yo hago así más por aquí ups y ¿dónde lo voy a ubicar? aquí recycle y aquí voy a ponerle asterisk el asterisco siempre se maneja aquí asterisk y number one ¿ya? ok luego igual hago con los siguientes miren acá igual acá en la primera parte les he puesto los numeritos ya aquí va zero y aquí le he puesto ya cuánto vale cada este cada ejercicio igual nuevamente voy a hacerlo acá donde lo ubico aquí aquí ¿qué hago acá? lo dejo con el uno pues a ver yes yes ajá a ver 10 muy bien si muy bien y aquí le vamos a poner number two ups number two ¿y dónde lo vamos a ubicar? a ver ¿dónde lo vamos a ubicar? yes acá y acá si le voy a poner cuánto vale un punto le voy a poner y aquí ¿qué le pongo? aquí para la respuesta es el asterisco number two también recuerden que hay que ponerle su cuánto vale cada ejercicio nuevamente aquí ¿no? a ver miren ya 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 se están volviendo expertos ustedes también igual y lo volvamos number three y y vamos a poner reduce que ponemos siempre la respuesta va a ir con el asterisco el three ya nuevamente el último el último a ver para que ya pongan sus vayan ya avanzando y así zero y number four y acá va a esta acá no a ver si aquí le pongo one acá one y aquí asterisco y listo ya ok muy bien did you understand entendieron a ver ajá yes muy muy bien y sus gráficos y es excelente los gráficos ustedes para pegar mis cómo hago para ponerlo simplemente vamos a la valería imágenes que es lo que vamos a usar de repente también lo podemos usar con este expressions fruits vegetables colors lo que ustedes lo que ustedes deseen number one que nos faltó poner que nos faltó acá que nos faltó ponerlos numeritos miren acá estas las letras para indicar yo he puesto a b c t no entonces siempre miren solamente es así copiar copiar y miren y luego van a y y al toque así este control v ahí lo cambio y lo colocan a igual control v ponen aquí y así lo completa ya se dan cuenta lo fácil no se dan cuenta cómo nos nos facilita la el tiempo que que ustedes pueden se pueden ya cuando uno empieza a manejar la plataforma las actividades nos fluyen nos proporcionan muchas opciones y y ahí ok entonces vamos aquí al botoncito no y letter a a ver por ejemplo yo plant trees cuál sería plant trees letter a b z or d yeah red juice red juice red juice letter yes red juice letter c save the planet save save the planet save the planet ok stay there y recycle recycle yes yes no 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 vamos a ver si no hemos obviado nada ok ahí van ve y todo excelente ya ok está bien quedó claro la explicación ya atendido sus pedidos ok muy bien excelente yes muy bien sí excelente excelente de verdad ya muy bien acá ya entonces de hecho uno por uno siempre dejando un espacio para que ustedes puedan comprender ya también saben cómo este siempre cerrando aquí y acá vamos grabando es muy muy importante que graben cuando van haciendo su trabajo no suban y guardar todo guardar todo miren mis cómo pego las figuritas van acá galería van a galería las figuritas que tú quieras no no la figurita lo que tú quieras y ya te salió cómo lo reduzco aquí haces clic en el gráfico que tú has seleccionado y acá lo haces así el tamaño que ya mire y ahí ya tienes tu buscas todos los gráficos que gusten que desees ya ok ya entonces así es vas acá a la galería y encuentras todo muy bien esto es list sending match the picture with the phrases acá estamos recuerden que our topic is about save the planet no tenemos yeah miren que es lo que he hecho acá listen read and find out the phrase miren observe yeah activity 5 listen listen read read and find out the phrase no aquí vamos a listen nuestros alumnos van a escuchar miren aquí está ok van a descifrar esta frase a ver cuál es la frase entonces van a escuchar ajá que ha dicho a ver aquí es otra actividad nuevamente joy joy okay yeah there is not planet b there is not planet b okay okay a ver qué dije what did I say I yes I mean there is not planet yeah okay entonces esta esta oración la he hecho para que el alumno decifle listen escucha y luego decifle porque si se dan cuenta hemos hecho mucho de listening listening pero también hay que agregarle algo más un reto más no entonces dice y pero la respuesta tiene que ser correcta there is not planet b ya aquí listen to the next vamos a usar ahora el siguiente ya me van a decir ustedes what is the sentence I give let's take the planet let's take the planet let's take the planet yes it's sorry yes let's save the planet yeah yeah muy bien entonces completamos let's say the planet ok entonces este es una una pequeñita difícil este ya y ahí está si el alumno de repente se equivocó le va a salir como ya ok muy que he usado acá a ver what is the answer qué herramienta he usado para este trabajo qué herramienta a ver we need we need to we need a student write the correct answer so the students are going to write the correct answer los estudiantes tienen que escribir la respuesta correcta entonces para la respuesta cuando queremos que sea la exacta correcta sin errores que he usado a ver qué herramienta usé en esta parte por ahí por ahí estás cerca it's near cerca por ahí yeah yes you mean orange yeah orange pero el rellenar de Lorena el rellenar que es de orange porque hay otro rellenar que también le hemos usado arriba pero es para opinión personal su punto de vista que no es no es preciso entonces rellenar que debe ser el preciso ok muy bien en esta en esta parte sí no probable no sí está bien cómo se cómo usamos esta parte no está bien ajá y es Lorena sí está bien está ok yo you understand this part yeah muy bien ya está muy claro yes entonces ahora so ajá ya ahora ok Henry miren we have to we that's like a challenge for our students no un reto para nuestros alumnos de challenge como tarea que podemos hacer para que nuestros alumnos también se motive y yo he pegado acá un póster un póster que también es para listening y aquí tenemos el póster no y ellos van no y aquí he puesto ellos lo van van aquí dice activity see pair work quiere decir que ellos van a trabajar en pareja no y con phrases about safety planet con frases relacionadas a salvemos nuestro planeta no se de plan entonces aquí ellos van a encontrar mucho material entonces luego nosotros nosotros lo vamos a poner los materiales para que ellos puedan seleccionar o simplemente ponemos las tareas para que ellos lo completen dice por ejemplo go green en cada uno de ellos van a grabar sus voces no go green reduce reduce recycle say no to plastic eco entonces miren aquí cada uno de estos yo le he puesto out aquí está go green y a mí es muy rápido no very fast they speak fast so you can record your voice también podemos grabar nuestras voces decimos go green ok reduce reduce recycle reduce reduce recycle say no to plastic say no to plastic eco eco y así ok entonces si saben cómo grabar no a ver le voy a hacer un ejemplito para ok voy a donde voy a ver a ver con ustedes vamos a hacerlo ya i go to i go to 10 10 10 10 entonces voy muy bien ven si deseo grabar voy a grabar mi voz ya vamos a grabar este no me acuerdo usted dice es cómo se pronuncia entonces si no te acuerdas también vas acá mira pones y ahí te va a decir cómo se pronuncia ya de repente si tienes una palabrita que no te acuerdas bien no estás muy segura de la pronunciación acaba también eso es lo bueno que tiene que ayuda el audio entonces vas y dice save the planet entonces vamos a grabar save entonces voy a poner save the planet y luego escucho save the planet voy arriba si se dan cuenta donde estoy lo que estoy haciendo muy bien y listo y ponemos aquí save the planet entonces ya también podemos hacerlo con las voces de cualquiera de los acá en leer también vamos y acá I want to be escogemos acá lo bueno que tiene para escoger y ustedes pueden ver qué voz es la más la más clara también ustedes pueden elegir yo he elegido a Kevin tiene una voz más claro no tan no tan I want to be equal y lo que sí tienen que tener tienen que ser muy exactos no deben de tener errores porque si hay un error en el tipeo la pronunciación no va a salir bien ya tipeen bien ya entonces hay que tener mucho cuidado al tipear de repente la pronunciación y voy a ponerle solo y grabamos y ponemos inmediatamente salió el audio no tenemos que bajar un link convertir la voz no inmediatamente sale sale inmediatamente zero waste es este es lo zero waste ya aquí zero waste hago listo inmediatamente salió y voy y lo pongo acá y que lo que siempre debo de hacer es guardar todo guardar todo ¿ya? muy bien yes seguimos con la siguiente actividad yeah good muy bien muy bien muy bien muy bien my favorite poster profesor Juan ya nos enseñó a hacer nuestros este nuestros frames ¿no? nuestros marcos nuestros frames esto es para que nuestros alumnos hagan entonces eso es otro challenge como un homework que le dejaríamos entonces de my favorite poster entonces ellos también van a grabar aquí ya le dejaríamos esto y lo dejamos como ejemplo y hacemos que en la tarea para los estudiantes el audio es esto ya ellos van a tener que grabar aquí su voz esto es del docente que está para la mano izquierda to our left y la parte de acá en la parte superior está los de los estudiantes entonces aquí le hemos hecho un ejemplo ¿ya? para que ellos también se motive y usando los frames los marcos no hacen sus posters más atractivos entonces aquí presentan sus videos con sus audios y aquí se les deja el modelo our planet our future our planet our future entonces así ya estamos concientizando a nuestros estudiantes también proteger el planeta entonces siempre hay que ir grabando ¿ok? muy bien y así ustedes vamos a las siguientes actividades aquí listen to this song aquí escogido he escogido una canción para cómo vamos a trabajar mis cómo ya eso habíamos este he dividido este tema en cómo podemos trabajar usando una canción y cómo podemos trabajar cuando no queremos usar una canción un tema más pequeño ya hicimos la primera parte esta es la siguiente igual entonces acá present presentamos el ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? acá si se dan cuenta en la primera parte de este video the first part of the video ok so we are going to listen we are going we are not going to listen anything we are going to read the paragraph se va a leer un párrafo entonces nosotros queremos omitir esa parte no introductora queremos ir de frente we want to go to the to the song ¿no? de frente a la canción ¿dónde vamos a ir? vamos a a ver acá ¿qué nos dijo Mr acá entonces podemos recortar ¿no? a ver ya entonces lo vamos a recortar ¿pero en qué parte? vamos a ir por acá creo que no sé cuánto vamos a ver si es que nos da entonces pero ya este ya lo recortamos el video omitiendo la primera parte vamos a ver 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 ok ok listo listo mis como bajo un video mire lo 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 excelente es del es lo siguiente mire aquí yo lo lo he duplicado y voy a eliminar este video voy a eliminarlo eliminar porque ya lo dupliqué y voy a buscar el video voy a ir a donde voy quiero el video entonces voy acá y miren y miren lo que sale sale YouTube entonces voy y hago click o sea que directo lo voy a buscar y pongo la canción que quiero que me interesa y pongo buscar y pongo buscar mire me sale me sale las diferentes formas con lyric ¿no? con subtitulado mire todo lo que me sale entonces para la parte introductoria escogido ¿qué escogí? la oficial porque la oficial te presenta la situación real ¿por qué? ¿cuál es el? what's the message of the of this song ok el mensaje de la canción por eso lo uso como presentation ¿no? para introducir el tema what's the topic about ¿no? todo eso eso en esta parte de acá esto nos ayuda para el vocabulario de vocabulary entonces vamos a usarlo en el vocabulario ok y luego también hay otra parte donde solamente lo usamos para audio con con vocabulario específico ok entonces miren vamos continuemos con qué ejercicios de exercises I prepare ok entonces sabemos cómo cómo podemos este este descargar un video lo fácil ¿no? nos sale la relación solo del del tema que nosotros queremos acá tenemos otro ya esta parte claro aquí está estas son las palabras que vienen en la nación ok we have the list of words related to the song the heart cry world ok y aquí viene miren he usado lo siguiente le he dividido en paragraphs short paragraph entonces voy a acabar my question is which which tool did I use que herramienta he usado para esto a ver entonces pongo la canción miren y recuerde este miren ahí empieza la canción there's a place there's a place in your heart and I know that it is love it was right there's a place in your que dice la canción there's a place in your yes carmen yeah ajá entonces miren lo importante es reforzar el vocabulario que le no y luego este pero recuerden tenemos que escoger un vocabulario donde el alumno se familiarice porque si le vamos a dar un vocabulario y vamos a pedirle que él coloque otras palabras ahí de repente no se va a confundir no hay que reforzar siempre el vocabulario y les deje los ejercicios no heart yeah entonces dice there's a place in your heart muy bien esta es la palabra entonces ellos escuchan no y luego pueden seguir y así seguir escuchando no cómo hacemos a ver qué eh which tool did I use qué herramienta usé a ver para completar mire para qué me sirve esta herramienta a ver vamos a ver your participation which tool did I use it has the color of a fruit tiene el color de una fruta yeah termina muy bien porque queremos que sea la palabra correcta ya la palabra correcta también podemos usar desplegable para que el alumno escoja ya pero aquí yo he escogido esto rellenar entonces hacemos click a ver vamos a ver la palabra love voy a cerrar con ustedes la palabra love borro y pongo acá está la palabra vamos a ver love bien lo coloco acá ya acá también vamos a hacer la palabra cry ya nuevamente hacemos click en the orange to the orange la arrastramos y ponemos ¿cuál era? what was the word? what was the word? the word ¿cuál era la palabra? yes carmen y Luis y Luis 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 is not here Henry ya está Henry también y a Luis muy bien Percy cry 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 ¿ya? ok entonces colocamos acá place vamos también a hacerlo nuevamente a ver un repaso para place para facilitar de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes para facilitar podemos poner un box with the vocabulary podemos poner ¿no? este vocabulario para que ellos puedan también for the beginners ¿no? para los principiantes así lo ayudamos entonces aquí vamos vamos a ver recuerden ya 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 hemos visto el recordar so that they 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 know it's a better world for them think they can make it a better place vamos ya y say this your heart yeah and I know that it is and I know that it is a hand glossary yes también ah louis sorry louis ok and I know that it is it is the opposite of hey también podemos usar lo opuesto the opposite of it a ver yes love love yes seguimos escuchando escuchando la canción también podemos mire mire este video de video lo le he puesto así like an icon como un icono le he puesto ya para que ya entonces lo podemos duplicar y poner en la siguiente en el siguiente párrafo para que podamos escuchando la canción más briller than some far you really try find there's no need to cry there's no need to there's no need to yes can I yes okay y 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 continuamos igual hacemos y les indique cómo se hacen las actividades ok y acá put it in the correct order nuevamente colocamos vez colocamos el de video ponemos el video y que es lo que el alumno va a escuchar ya y y va a poner el orden, que orden le van a escuchar Gersie esa parte es la del coro muy bien y ya saben que herramienta he usado acá porque tiene que ser la exacta a ver que herramienta usé a ver que herramienta usé porque tiene que ser la exacta a ver that's the last question yes Carmen yes Luis rellenar naranja muy bien y ahí le ponemos el número correcto muy bien, que les pareció las actividades queridos colegas excelente excelente useful very yes amazing yeah okay excellent wonderful muy bien ok it was a pleasure yeah it was really a pleasure to work with you thanks for being here for being there you are really great ustedes son realmente excelentes realmente yeah yeah muy bien so see you next next week yeah mande cualquier sugerencia por favor con mucho cariño es recibida su sugerencia ok con mucho cariño sí sí todos los profesores de english no ajá thank you thank you thank you sí ok see you next class yeah the same bye see you see you next class bye ok see you on wednesday bye 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 see you bye 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 bye